Ha sacado el Sevilla tres puntos de oro en Riazor, por dos razones fundamentalmente, por la importancia que tienen, ya que con esa victoria se vuelve a meter en la cabeza y en puestos de Liga de Campeones, y por el desarrollo del partido, porque a minuto 86 iba 2-1 y pocas esperanzas se le habían a los sevillistas. Partido discreto del equipo de San Paoli, con un planteamiento, sobre todo con la alineación, bastante discutible, dejando a muchos internacionales fuera del equipo. Una segunda parte mejorada, que sin ser brillante sí que sirvió para dar los tres puntos, y sobre todo la incidencia de un vitólogo que estaba en estado de gracia. Hasta su entrada en el partido el Sevilla era uno, y a partir de la intervención del Canario otro, con incidencia directa con un gol, pero sobre todo aportando lo que no había tenido el Sevilla hasta entonces, que en mucha profundidad, llegada al área y empuje. Un partido que, como el Leganés, el Sevilla remonta fuera de casa, parece que toma el tono a domicilio, y sobre todo mucho mejor los puntos, que a lo mejor las sensaciones que ha dado el Sevilla, pero lo importante es que con la victoria se vuelve a meter entre los de cabeza, en puestos de Liga de Campeones, y con mucha tranquilidad para afrontar el partido de Liga de Campeones, valga la redundancia ante la Juventus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!